Ya tengo la sensación de haber entregado todo lo que traía conmigo Pero quiero contarles de la experiencia de este libro Porque me parece importante Zulema dijo que después de cada libro mío Se pregunta después de esto qué más puede decir Y yo lo que he intentado O me ha salido, he fluido hacia ahí A lo largo de todo este maravilloso año y medio largo En que nos embarcamos en la aventura de los libros Lo que he intentado es ir cada vez más adentro Más adentro en mi propia alma Y en mi modo de entender desde mi propia alma Las almas de quienes me rodean Y eso que llamamos el alma de todos El alma colectiva del mundo Y todas esas cosas intermedias Porque las almas Que es un modo de llamarle A las conciencias Empiezan en lo más grande Y luego Luego van a conjuntos cada vez más pequeños Hay una suerte de conciencia colectiva De la humanidad Ahí entran muy pocas cosas Como el instinto de supervivencia Y así Pero luego Vienen La conciencia de una nación Vayan y pregúntenle ahora A los franceses y a los argentinos Si tienen una conciencia nacional Que los agrupa a todos Y así se llega A las conciencias colectivas De las familias Y antes de los pueblos Y por fin Entonces Uno se enfrenta Al espejo En el que está Completamente solo Y yo me hice Esa pregunta Que mencionaba Zulema En diciembre pasado Hace un año Esabiel Fue 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 El libro De toda la teoría interna De todo mi camino En términos teóricos A lo largo de muchísimos años Las preguntas y respuestas Fueron un divertimento Que creo que nos debía a todos Fue un tocar Muchos temas Desde muchos ángulos distintos Aprobando una plataforma Que invita a hacer eso Y después de eso Ocurrió que Estábamos Después de dos años De Después de casi dos años De Del inicio de una pandemia De miedo Que nos tocó a todos En todo el mundo Y Y en vidas muy raras Y con un discurso Planetario Acerca de la salud Del cuerpo Completamente exacerbado Y a mí todo eso Digo Todos vivimos Nadie de nosotros Sabía cómo reaccionar Cuando todo eso empezó Entonces al principio Personalmente Estudié en profundidad Luego Y hablé de eso Y luego pedí Tomar distancia Y por fin me di cuenta Que La trampa De la que teníamos Que salvarnos Era el estar Ocupados en eso Y que A lo que había Que prestar atención Era que Mientras estábamos Todos Obsesionados Con temas De la salud Del cuerpo Caramba La depresión La pérdida Del norte El no saber Quiénes somos Las almas Estaban enfermando Por doquier Los espíritus Estaban enfermando Por doquier Y muy poca gente O muy pocas mentes Estaban ocupadas En eso Y yo sentí Que me era urgente Yo sentí Que el dolor Que yo mismo Experimentaba En el alma Por el modo En que todo eso Se proyecta En los círculos Concéntricos De cada quien Incluido en los míos Los cambios Del ánimo Los cambios En las sensaciones De miedo De pánico Todo eso A mí me llamó A trabajar Sobre mí mismo Al respecto Meses antes Había hecho Un curso Había dictado Un curso En la escuela De cabalá De Mario Sabán Que estuvo Basado En las cinco Figuras Las cinco Figuras Papá Por favor Cerrá el micrófono Había dictado Un curso De cuatro Cinco Encuentros Basado en Las cinco Figuras Paradigmáticas De Adán Noach Noé Abraham Moshe Moisés Y la figura Del Mashiach Que de alguna Manera Encarna Le da forma A toda la esperanza Humana Y por eso No hay tradición En la cual No haya No haya una inflexión A veces no hay una figura Humana que la produce Pero en general La hay Que no haya una inflexión Que diga A partir de acá Se terminó Se terminó El mal sueño Y llegamos A la redención Y me di cuenta Que la cabalá Otra vez más Podía acudir En mi auxilio Para entender La evolución La evolución De la conexión Entre el hombre Y su alma A través De estos cinco Paradigmas De modo que Cuando me senté A trabajar En sanar el alma Que más o menos Fue al mismo tiempo Que por las mismas razones Decidimos crear El proyecto De el templo De pasos Que con ayuda De Hashem Ahora que Estamos presentando Por fin Y distribuyendo Sanar el alma Va a tomar Nuevas luces Y formas Y bríos Empecé a hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Por esa búsqueda De crear comunidad De dar apoyo Y de escribir Un texto En el cual Podamos encontrarnos Un texto Que está basado En Torah Y en Kabbalah Que trae también O se refiere A conocimientos De muchas otras Cadenas del conocimiento Yo siempre leo Y estudio Cuando me siento Escribir Pero en Sanar el alma Batí mis récords Personales Por lejos Leía entre 10 Y 20 libros Funcionales A Sanar el alma Mientras escribía Sanar el alma Y atendía Un sinfín De estudios Y conferencias De rabinos Y de profesores Universitarios Y bendita internet Y bendito youtube Que todo el conocimiento Del hombre Hasta ahora Alcanza de nuestras manos Y por eso Vais a encontrar En Sanar el alma Ahora no me acuerdo Exacto El número De notas al pie Pero pasan Las 200 Porque busqué Que todo estuviera Contextualizado Y todo estuviera Respaldado Y todo tuviera fuente Y que haya una distinción Entre todas las fuentes Que traigo Y lo que digo yo A continuación De esas fuentes El plan del libro Que inició Del mismo modo Que el plan del curso Que había dictado Establece Tres escaleras Tres escaleras De cinco Peldáneos Cada una En esas Tres escaleras En ese triángulo De alguna manera O en ese lazo Hecho de tres cuerdas Que como dice El libro de los proverbios Un lazo Hecho de tres cuerdas Trenzadas No se romperá nunca Hallamos Tres perfiles Tres ángulos Tres puntos de vista De lo mismo Porque a la postre Siempre hablamos De lo mismo Esta vez lo hicimos Utilizando las escaleras De cinco pasos Como en los libros Previos lo hicimos Utilizando escaleras De siete pasos Y en paralelo A los cinco personajes Paradigmáticos Que nos da la Torah Entonces Pusimos lo que nos enseña La Kabbalah Acerca de Las cinco capas Los cinco niveles De profundidad Al modo de una cebolla Que tiene el alma humana Desde afuera Hacia adentro El Nefesh Que está en completo contacto Con nuestra vida física Y material Y la alienta El Ruaj El espíritu En lugar de los sentimientos La Neshama Que está conectada Con la Neshima Que es la respiración El alma Que es esa alma Que dice Bereshit Dice el Génesis Que Hashem insufló En las narinas del hombre Y de ahí Que su propio nombre Y su sustancia Este directamente Asociada Con la respiración La Hayá La vitalidad esencial Que da vida A la vida Y por fin La Yejidad La única El estado de conciencia En que de pronto Despertamos A ser parte De una unidad Y de una unicidad Parte que no se distingue Si no es Por esas características Específicas De nuestra conciencia Que nos llevan a ser Este pedacito Del puzzle Y no este otro Pero a la postre Siendo como usamos En muchas ocasiones La metáfora preciosa De Bernardo Castro Siendo como El remolino Que está en el medio Del río Que tiene conciencia De ser el río Y tiene conciencia De estar adoptando En tanto el río La forma singular Del remolino De modo que Empecé a trabajarlo De esa manera Estudié Qué es lo que Adán O qué es lo que yo Cuando soy Adán Cuando Caigo al mundo material Con la pura experiencia De mi alma Del mundo espiritual Que no cabe En esta existencia Y entonces Tengo que Llegar a la materia Y aprender A tener ganas De vivir Y aprender A buscarme la vida Y empezar Desde absoluto cero Con lo que hay Y Y todos Alguna vez Si nos lo planteamos Frente al espejo Estuvimos en algún lugar Así Y después Noaj 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 se encuentra Ante una debacle Noaj se encuentra Con un mundo Que da una pena Horrible Y piensen Metáfora De cuántas cosas En la vida personal De cada quien Y en la vida del mundo En el momento este Imaginad Alguien caminando Por Por Jacob O por Kiev Hoy día Y habiéndola Conocido en su esplendor Hoy mismo Sentir que De las ruinas De un mundo Que hubo Y que ya no hay Hay que hacer Algo nuevo Y ese algo nuevo Tiene que ser distinto Que lo que había Porque Porque si lo que había Se destruyó Lo que venga ahora Lo que voy a hacer A partir de ahora No tiene que Destruirse O tiene que ser Mucho más difícil De destruir A ver Me encantaría Y Y puse mucha atención A lo largo del libro En eso Pero ahora que lo estamos Hablando Me encantaría pensar Que estoy diciendo Las palabras apropiadas Para que tú Y tú Y tú Ahora acá conmigo Y tú también Que lo estás viendo ahora En un momento Diferido en Youtube Te des cuenta De que Eso Pasa en la vida Personal De cada quien Todos en algún Punto o en alguna Faceta Somos Adam Y todos en algún Punto o en alguna Faceta Somos Noah Gracias a Dios No somos solamente Adam y Noah Todos muchas veces En la vida Tenemos la oportunidad De ser Abraham Es muy difícil Ser Abraham Porque a diferencia De Noah Que no tiene Más remedio No Nadie le pregunta Qué opina Antes de tirar bombas Sobre lo que había Y decir Ahora arréglate Con esto Y con esto Tienes que construir Algo mejor Le viene verticalmente Abraham no Abraham Cuando yo soy Abraham Cuando me doy cuenta Que está todo mal Es responsabilidad Mía Y oportunidad Mía Elegir que En lo que a mí Respecta al menos Sea distinto Y Sostenerme en eso Y eso es pura elección Abraham el que elige Si todos están En una ribera del río Pero están equivocados El hecho de que ellos Sean muchos El hecho de que ellos Sean todos menos uno No me va a hacer a mí Sumarme al error de ellos Yo estoy en la ribera Correcta del río Y estoy al menos En la ribera correcta Para mí del río Y yo asumo La responsabilidad Por mi elección E incluso Si resulta Que me equivoco Pues voy a asumir La responsabilidad Personal Por mi error Y voy a hacerte Nadie más Para eso Vine a este mundo Para llegar al ejercicio Máximo Que en tanto hombre Con las limitaciones De hombre Tengo capacidad De libertad Es Libertad En términos absolutos Bueno Eso es Dios Es una de las formas De decirlo Y eso implica Una responsabilidad Inmensa Porque a lo largo De todo mi camino Cuando soy Adam Cuando soy Noah Cuando soy Abraham Y después Cuando voy a ser Moshe Y cuando voy a pretender Ser Mashia Lo que yo estoy haciendo En realidad Todo el tiempo Es Encontrando en el relato De la Torah Y en el análisis Que hace ver la Kabbalah Y luego desde la psicología Y hasta desde dentro De la mitología griega Y de alguna otra más De las que traje Ejemplos en el libro Y la latina Desde todos lados Lo que voy a intentar Es identificar ¿A qué se parece Dios? ¿A qué me refiero Cuando digo Dios? ¿Dónde puedo Encontrarme con Dios? En este libro Creo que no cité A Ana Del precioso libro Señor Dios Soy Ana De fin Si lo cité En esa bien Ana La niña de 5 años Que vive En un mundo Cristiano protestante Y no se encuentra No se encuentra Cómoda en la iglesia Porque en la iglesia Tratan de decirle En la parroquia En como se llame Tratan de decirle Ahí está Dios Eso es Dios Y ella Cuando se pregunta ¿Dónde está Dios? La respuesta Que conoce es En el medio De mí Y ella Despertó Desde esa Integridad De ella Esa integridad En la que se inaugura Noaj Y la lleva A su máxima expresión Abraham También por cuenta Propia Ana Esta niña De 5 años No No necesita Mucho Ella siente Ella tiene Conciencia De Dios En medio De sí Y cuando llego A Moshe El capítulo El pórtico De Moshe En el libro Es por lejos El que más me costó Porque cuando uno llega A Moshe Uno se encuentra Con la máxima Desolación Posible Moshe Noaj No podía elegir Solo Tiene el mérito De haber actuado Correctamente En su medida A partir De lo que se le instruyó Y antes de eso Tiene el mérito De haber merecido Salvarse Y ser la raíz De una nueva humanidad Abraham Elige Moshe Parece que todo Le viniera dictaminado Desde un principio Tiene algunas elecciones Que hacer en su vida Pero Pero son muy pequeñas Porque cuando tú Te propones Ni siquiera Cuando Ha sido dictaminado Que tú seas Moshe Y acá de vuelta Ha sido dictaminado Que tú seas Moshe Si tú eres el Moshe Externo a ti Del que habla la Torah Pero Moshe en ti Ese Moshe Del que habla la Torah Cuando Cuando se revela en ti También es algo Político También es algo Que haces por elección Lo que vas a hacer Es proyectar Toda la metáfora De la Antigüencia De Moshe Y asumirla para ti Y eso Y eso requiere Un nivel de resiliencia Increíble Y Y un nivel de soportar La desolación Tremendo Y eso lo analizamos Lo analizamos en profundidad Y Y no sé hasta qué punto Se transparentó en el libro Pero Mientras lo escribía Yo lo estaba escribiendo Con dolor Imagínate ser Moshe Ese hombre que Desde que tiene Tres meses de nacido Tiene Dos identidades Increíblemente Extremas y opuestas Él es Hebreo Y no solo hebreo Hebreo de la Trubo de Levi Y al mismo tiempo Él es Príncipe de la Realeza egipcia Y Y hay un momento Cuando Moshe Ya es adulto Estrictamente Si atendemos A cómo lo estudia El Midrash Cuando Moshe Tiene 40 años Hay un momento En que Moshe Sale A ver Cómo están Sus hermanos Y en ese momento Que la Torah dice Moshe sale A ver Cómo están Sus hermanos Caramba Es un momento De Un suspenso Increíble Yo hasta ese momento No tengo Cómo saber A ciencia cierta A quién elige Moshe En su corazón Llamar sus hermanos Y tiene que elegir Porque unos son Esclavos de los otros Digo Unos están Sometidos A una esclavitud Muy cruel Por parte de los otros Y eventualmente Estos son tus hermanos Y eventualmente Estos también Son tus hermanos Y por favor Si piensas Por un instante En lo que acabo De decir Seguramente También te vas A acordar De más de una etapa O de más de un momento En tu propia vida O en más de un momento De la vida De alguien que te rodea O de la sociedad En que vives O de la sociedad En la que has vivido Pero muchas veces Pasa eso Es más Muchas veces En el circo político De las Como si fueran Democracias occidentales Muchas veces Te presentan La elección De tu vida De esa manera Y Moshe Tiene que elegir Y entonces Ah Moshe Elige Hay un egipcio Malvado Azotando A un hebreo Y Moshe Hace lo único Que se puede hacer En una situación así Él salió a ver Cómo está el salón De sus hermanos Y mata Y entierra Al egipcio Y en ese momento Moshe se define Pero sigue habiendo Un problema Y es más desolador Todavía Él hizo justicia Para sus hermanos Hebreos Y a partir de ahora Es un fugitivo De la justicia De Faraón De su abuelo adoptivo Pero los hebreos Tampoco lo quieren Entre ellos Los hebreos Ven en él Un egipcio Y por eso Cuando A su salida Siguiente Ve un hebreo Pegándole a otro Hebreo Y le dice No seas malvado ¿Por qué le pegas A tu hermano? El otro Lo mira Y le dice ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar Como mataste Al egipcio? Y ahí Moshe se entera Que De ambos lados Él ahora No es querido Y tiene que huir No voy a seguir Contando toda la peripecia Pero Ahora imagínate De vuelta Esta Esta peripecia Como te la conté ahora Adentro de uno mismo Cuando a veces Te juegas A una idea Y esa idea Te repele Te juegas A una persona O a un equipo En desmedro de otro Y te dejan solo ¿Quién no ha vivido Algo así Alguna vez? Y es el momento En que tienes Que tienes que revelar Grandeza Porque Lo único Razonable Y sensato Que puedes hacer Es revelar Grandeza Y en todo caso Bueno Salir a buscar Tu nuevo rumbo Que obviamente No estaba ni aquí Ni aquí Pero revelar Grandeza Para no caer Linchado O pisoteado Por el error De aquellos En quienes confiaba O lo que sea Por el estilo Moshe Y tiene que hacer Acopio de grandeza Porque caramba Hay un capítulo Del libro Que se llama Algo así como ¿Qué incluye La preparación De alguien Para ser Moshe? Y en toda la historia Que tenemos de Moshe Antes de que es A los 80 años El Moshe Que saca Al pueblo de Israel De Mitzrayim Y todavía lo guía A 40 años Por el desierto Y todo lo demás La preparación Que pasa Caramba Ni que la legión Extranjera Ni que para ser Espía del Mossad Moshe pasa Ni para ser Messi Ya que estamos Ahora que está de moda Moshe pasa Un entrenamiento Impresionante Pasa por vicisitudes Del cuerpo Y del alma De todo tipo Y en cada una De ellas Es como si fuera Un proceso De hacerte adulto Súper acelerado Yo pasé Hace 5 años Los 50 No tuve No tuve Crisis de los 40 Porque justo A los 40 Fui padre de nuevo Baruj Hashem Y eso me llenó De felicidad juvenil Pero desde los 50 Vengo entendiendo Claro Eso es desesperante Porque le debe pasar A cada generación Cuando llega A los 50 años Desde los 50 Uno viene entendiendo Que hay tantas cosas Aquello de que Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Que hay tantas cosas Que no importa Cuánto estudies Y cuánto te muevas Y cuánto pienses No las vas a entender antes Del tiempo En que te toca Poder empezar A enlentecer Tu pensamiento A ir más adentro A dejar de apetecer Luces por todos lados Cuando Se empieza a tranquilizar Tu alma Y empezar a digerir Algo que sólo Los años Te dan en este mundo Entonces entiendes Cosas y te das cuenta Que no se las vas A poder ligar a nadie Que va a tener Que llegar a ellas Cada quien A su tiempo Y a su forma Y entonces entiendes Otra cosa Que es difícil De entender Antes de los 50 Que es completamente Vano E irrelevante Tener razón En algo Y yo creo que Moshe entiende eso Y por eso logra Anularse por completo Ante Hashem Y ser solamente Un conducto De la verdad Y entonces Se indigna Y se ofende Terriblemente Cuando alguien Pone en duda Que él sea solamente Un conducto De la verdad Porque tener razón Yo En algo No es importante Lo que es importante Es Cómo crezco Yo Cómo me adentro más Sacando Una tras otra Las capas De la cebolla Para llegar De verdad Al very very Fondo Del alma Y en todo caso Si Si caramba Siento la admiración Que siento Por la figura De Moshe Entonces En todo caso Y sigue sin ser Tener razón Tengo que buscar Cómo Cómo subo Al monte Sinai Y bajo Una Torah Que mi gente Pueda entender Y no sólo Que mi gente Pueda entender Que primero Me toque a mí En mi corazón En mi alma Me hable a mí Acerca de mi vida Y entonces Yo sea capaz Por empatía Por resonancia De transmitirla En lenguaje comprensible Y que toca el corazón A aquellos que me rodean Y después de la figura De Moshe Que ya parecía Lo más apocalíptico Que uno podía pedir Pero no lo es Porque la figura De Moshe Cuando Moshe Se va de este mundo Cuando Moshe Se va de este mundo De un modo Como ningún otro mortal Se fue nunca Porque no es que Moshe Muere Así está escrito De Barim En el Deuteronomio Sino que Allem le dice Sube allí Y muere Le ordena Morir Como Acción Positiva Como Acción Que uno hace Como si te digo Come Y tú comes Camina Y tú caminas Muere Y tú mueres Así es básicamente El modo En que Moshe muere Allem le dice Sube ahí Y muere Y cuando Moshe muere Y en eso Ahondamos en el libro Porque hay algo Desgarrador Para Moshe Y para los que lo rodean Pero hay una lección Dulcísima En eso Cuando Moshe muere No nos deja En la libertad No nos deja En el Shalom No nos deja Ni siquiera En la tierra Prometida Todo el relato Desde Semote El éxodo Hasta el final De Devarim Deuteronomio Donde muere Moshe Nos deja Al final De un camino Que va De salir De la esclavitud Hasta estar Preparados Para asumir Nosotros mismos Por elección Responsable Nuestra propia Libertad Moshe No me puede Meter adentro De la tierra De Israel Conquistarla Por mí Construirme El templo Y ser El Mashiach ¿Qué hice yo? ¿De qué manera Eso es mío? Moshe Me trae Hasta las puertas De donde yo Tengo que empezar A actuar De verdad Por mí mismo Yo Adulto Que ya viví Lo que se vivió En el desierto Ya recibí La Torah Ya vi Que hay Hashem Y hacia donde Se dirige todo Bueno A partir de Moshe Yo tengo que empezar A caminar Hacia la revelación De Mashiach Y ahí estamos Desde hace Tres mil setecientos Y pico de años O Ahí estamos Cada uno De nosotros En cada En cada generación Y generación Haciendo todo Este camino Que De alguna manera Es otro Modo de ver El camino Que Vivimos buscando Descripciones Que los iluminen Mejor O que los traduzcan A más partes De nosotros mismos Porque también Es el camino En siete pasos De Sabiel Y por supuesto Que también Es el camino Del ticún De las siete Zafirot Como lo vimos En las siete Señales de tráfico En las siete Mitzvot De los hijos De Noaj Y en las siete Maravillas divinas Y en los siete Sueños de Bereshit Y en las siete Mujeres profetas Cada vez Lo enriquecemos Yo creo No quiero No quiero ser Pedante En lo que voy a decir Porque tampoco estoy seguro Que sea cierto Pero yo supongo Que Que si lees Cada uno De estos libros Y los primeros Son mucho más cortos Es una ventaja Si lees Cada uno De estos libros Vas a encontrar Un dibujo Del puzle Abarcativo Y hay cosas Que se entienden Mejor Vistas desde Los sueños Y hay cosas Que se van a entender Mejor Vistas desde Las mujeres Profetas O desde Las mitzvot Universales Y a la postre Creo Que todo eso Se va a reunir Sobre todo En el Pórtico de Mashiach Que completa Casi completa Porque después Del Pórtico De Mashiach En Sanar el alma Hay un prólogo Que no es un prólogo Al libro Es un prólogo Personal A la vida Después del libro A la vida Después de este libro A la vida Desde este libro Y no pretendo Y no pretendo con ello Ser pedante Es mi prólogo A mi vida Tal como lo puedo compartir Tras el año entero Dedicado a Vivir y escribir El libro Cuando Cuando me enfrenté Al Pórtico de Mashiach Me ocurrió Me quedé desnudo En relación A los cuatro Paradigmas Anteriores Porque aunque No me dediqué A elaborar En base A una cronología Los cuatro Personajes Anteriores Tenemos Una buena Descripción Una Tipificación De ellos Conocemos De ellos Características Están muy bien Descritos Los arquetipos A través De una narrativa Bastante Miluciosa Y sin embargo Cuando llegamos Al Mashiach No tenemos Nada de eso Tenemos Profecías Varias Tenemos Mucha Kabbalah Y mucha Exegesis Talmudica Tenemos La posibilidad De tener Un único Mashiach En la figura De un descendiente De David Y entonces Entendemos Que ese Mashiach Es La Malhut Es el Reinado Es el Mashiach Que va A reinar Que cuando Yo Revelo Al Mashiach En mí Imaginaos Si ya En Moshe Tengo Tengo Una clara Revelación De la Torah En mí Obro Obro Bien Intuitivamente Porque tengo Conciencia Natural De Torah La expresión Preciosa Que nos Reveló Hace tanto Tiempo Mi Rabbi Maestro Rabbi Ginzburg Rabbi Tzach Ginzburg Tengo Conciencia Natural De Torah Y entonces Cuando Revelo A Mashiach En mí La primera Revelación Es Entronizar Esa Torah Entronizar Todo Toda La elaboración Que hice Que hice En mi alma A lo largo De todo Este camino Poner A todo Eso A gobernar Sobre mi vida Y sobre lo que Mi vida Incide En la vida De mi mundo Pero Entonces De vuelta Volvemos A las exégesis Y a la cabalá Hay también Un Mashiach Descendiente De Yosef Aparte Del Mashiach Descendiente De David Que quiere decir De la tribu De Yehudá De Judá Hay uno Descendiente De Yosef Que es el que Desciende De la tribu De Efraín Hijo de Yosef Y entonces Tengo que entender Otro aspecto Del revelar Mashiach En mí Y hay incluso Si atendemos Al Ramá de Pano Un gran cabalista Italiano El Ramá de Pano Nos habla Del Mashiach Descendiente De la tribu De Dan Y caramba Cuando yo recién Empecé A diseñar Sanar el alma Inmediatamente Puse un título De un capítulo En el Pórtico De Mashiach En el que iba a hablar De estas tres formas De Mashiach Y sobre el final Del libro Borré ese título Y me di cuenta Que no iba a escribir Ese capítulo Igual Si alguien quiere Si alguien quiere Conocer Acerca de eso Hace unos diez años Con mi amigo Rabariel Don En Barcelona Hicimos Y invitados Por nuestra amiga Rosana Lara Y su esposo Emiliano Hicimos un seminario Basado en la idea De estos tres Mashiach Es una serie De conferencias Que están en Youtube Y seguramente Las voy a integrar A la playlist De videos relacionados Con este libro Así que la van a poder Encontrar allí Seguramente En estos próximos días Y no incluí eso En sanar el alma No lo incluí Porque Me di cuenta Que no hacía El caso Era mucho más Importante Llegar al punto En el que de verdad Después de los cuatro Primeros paradigmas La personalidad De Mashiach Se la voy a dar yo Se la vas a dar tú Hay una chispa En ti Que está después De que elaboramos Y refinamos Y pulimos Todo lo que pulimos En nuestro modo De entendernos Y de entender Nuestro mundo Todo lo que pulimos En nuestra capacidad De conectarnos Con nuestra propia alma Y de ese modo Conectarnos con Dios Y conectarnos A la postre Lo que decíamos Hace un rato Con Con las cualidades De Dios Que es el modo De revelar A Dios en mí Hay un punto Cuando llego A Mashiach Que es Donde tengo Que darle A eso Mi propia Impronta Aquello en lo que Yo soy Único E irrepetible Aquello que Allé me espera Solo de mí Y entonces Ahí vino La revelación Ahí pasó Algo precioso Lo van a encontrar En el relato En el libro También Adentro del Pórtico de Mashiach Ahí me di cuenta Que A lo largo del libro Hablé varias veces De la plegaria De distintas maneras Pero en Mashiach La plegaria Es otra cosa Es casi Es casi Una forma de vida La plegaria Y ahí me di cuenta De otra cosa Y es que La raíz de todo Es la esperanza En hebreo La Tikvá Y que En la Tikvá Que nace De lo profundo Del alma Cuando yo hago Todo este camino De Tikvún De mí mismo De autoenmienda Para revelar Desde mí Gracias a la Torah Que recibo Una conciencia recta De mí mismo Del mundo De mi mundo De mi Dios Cuando yo hago Todo eso De verdad Lo que revelo En mí De Mashiach Es solo yo Eso me va a conectar Específicamente Con lo que cada quien Que despierta A esta conciencia Revela de sí De Mashiach Capaz que alguien Que logra Completar todo este camino Para Revelar Mashiach En sí Va a componer En el Sumum De su creación Y de su Éxtasis De su Tikvún Va a componer Una melodía Como esas Que componían Grandes Tzadikim Como el Val Shemta O el Magin de Medritch Y que las hemos usado Muchas veces Para Que nos lleven Hasta lo que ellos Estaban Sintiendo En el momento De componerlas Y ese va a ser El máximo Que va a ser La realización Completa De De la chispa De Mashiach En ese alguien Y alguien lo va a lograr En una pintura Y alguien en un libro Y alguien lo va a lograr En cosas que le dice A la gente Que entra al bar En el que él toma café De 10 a 12 de la mañana Todos los días Y alguien lo va a lograr Con el trabajo Que va a hacer Usando Los arquetipos Del Tarot Hasidí Para ayudar A alguien más A verse a sí mismo Y a la postre Lo que va a ocurrir Caramba Y No lo tenía planificado Pero lo deseaba Y el discurso Me llevó solo Para aquí Porque lo que va a ocurrir Si seguimos Todo este camino Si con ayuda de acción Me fue dado Explicarlo Lo suficientemente bien Y lo suficientemente libre Como para que Cada quien Se pueda encontrar En él Lo que va a ocurrir Es que Cada quien A su modo Va a hacer el camino Con sus propios referentes Y con sus propios contextos Culturales Y con sus propias Circunstancias de vida Y va a revelar Y va a revelar Mashiach en sí De un modo distinto Y todos esos Mashiach en sí Con ayuda de Hashem Vamos a ser como Como los conjurados Ese Ese poema Maravilloso Que le dio título Al último libro de Borges Los conjurados Donde Borges Habla De una conjura Universal Por la razón Y entonces Todo quien Despierta A la razón Verdadera Se descubre Parte de la conjura Se descubre Parte de lo que He pedido Y he querido Llamar El templo De pasos Ese templo Que se constituye Se hace Se inventa De los pasos De todos Los que caminamos Hacia él Y la verdad Me parece No sabía Que era lo que Les iba a decir Cuando empecé Hace 45 minutos Sabía que Sabía que quería Llegar a esto Porque los libros Los libros Los libros son Para respaldar Nuestro propio crecimiento Los libros son Para que tengamos Referentes de texto Ordenado A los que recurrir Cuando nos miramos En el espejo Y precisamos Hacer orden Y a partir De los libros Somos nosotros En el mundo De la acción En que estamos En esta vuelta Que nos tocó En esta montaña rusa Tan extraña Para sacar De nosotros Algo que es Único Por completo Una expresión Una representación Que es Única en toda La historia Del cosmos De como A nosotros Nos tocó Representar divinidad El Tselem Y el Mut La semblanza divina Y la apariencia De lo divino De lo que no voy a hablar ahora Hablé muchísimo En el libro Es ese conectarnos Y el sabernos Que yo que estoy aquí Y tú en México Y tú en Montevideo Y tú acaso En Alaska O en Islandia Y no importa Caminamos juntos Hacia el mismo lugar Y lo estamos haciendo Y cuanto más somos Y cuanto más Seguimos adelante Y nos apoyamos Entre nosotros Y nos encontramos Y nos reflejamos Y resonamos Unos con otros Más somos Mashiach Más somos Artífices De Geulay De redención Y quiero terminar Porque es imprescindible Con una referencia Obligada Al momento histórico Que nos toca Que va a ser muy corta Porque no es el momento De eso de verdad Pero Estamos en un momento Tan maravilloso Y tan incomparable En la historia entera De la humanidad En la cual hay muchas fuerzas Encontrándose Unas con otras Lo que pasa A nivel superficial Del mundo No debería Ocuparnos demasiado Porque tenemos Muy poca capacidad De saber Que de las noticias Es verdad Y que no Que está escrito Por una inteligencia artificial Y que está cambiado En la emisión digital De video De eso No sabemos nada Si sabemos De cómo se mueven Los espíritus De cómo lo vivimos De cómo lo vive Nuestro derredor Y si sabemos De cosas que Se nos ponen A disposición De nosotros mismos Si sabemos De cosas que están Ocurriendo Y que las podemos ver Y de las que podemos Participar Cosas que Están cambiando Por completo El modo de entender Las sociedades Las naciones La economía El dinero El trabajo La libertad Todo Y no sabemos Hacia dónde En el gran colectivo Van a ir las cosas Pero sí sabemos Que como siempre ocurrió Que como cuando empezó Internet Que como cuando empezó YouTube Que como cuando apareció Facebook por primera vez O Myspace Por primera vez Antes de Facebook O High Five Si alguien se acuerda Y es tan anciano Como yo Cada vez que aparece Algo así Ese algo así No tiene un valor Ético-moral En sí mismo Ese algo Que aparece Es una herramienta Y nosotros Le vamos a brindar El valor ético-moral Porque Facebook está lleno de basura Pero nosotros Hacemos Torah en Facebook Y en YouTube También hay muchísima basura Pero nosotros Y muchísima otra gente Hacemos cosas valiosas En YouTube No me quiero Arrogar ninguna exclusividad Lo nuestro es muy en chiquito Lo que hacemos online El click El recipiente La herramienta Está dada en nuestras manos Para aprovecharla Y en días en que Las redes sociales Empiezan a cambiar Y se pasan cosas nuevas Con Twitter Mastodon El declive Del viejo concepto De las redes sociales La inteligencia artificial Que hace cosas increíbles Y que Nos permite Desarrollar Conocimiento Que si lo usamos Para lo sagrado Nunca tuvimos herramientas Así en nuestras manos Y blockchain Como herramienta De libertad Ya no solo Para el uso de dinero Para tantas cosas Para tantas cosas Cuando venimos desde la Torah Y por eso Va a ser un foco de luz Va a ser un foco de luz Utilizando Las que le toque a él De todas las herramientas nuevas Y usándolas como Esas herramientas nuevas Como foco de difusión De lo sagrado Y eso pasa Y eso pasa a todo nivel Digo Yo sigo en TikTok A una Es un ejemplo precioso A una Chica A una estudiante De cerca de 30 años O algo así Estadounidense Que Estudia el programa De Dafa Yomi De una hoja de Guemará Del Talmud Todos los días Es un programa En el cual Muchísima gente En todo el mundo Estudia todos los días La misma hoja Del Talmud De Guemará Y completan El Talmud entero De 7 años y medio Ella estudia Todos los días La hoja de Guemará Y hace un video En TikTok De 7-8 minutos Explicando De un modo Maravilloso Y brillante Y en TikTok Está trayendo A los sabios Que se sentaban En el Sanedrín A TikTok Y da ejemplos De la vida cotidiana De las cosas Que se peleaban Ahí Con una gracia Maravillosa Y está lleno De cosas Tenemos que tomar Por las astas Todas estas herramientas Preciosas Y con ayuda De Hashem Esto es una Más que invitación Un año tarde Y en otras condiciones Tenemos que reunirnos En el Templo de Pasos Y en los círculos Exteriores Al Templo de Pasos En la tertulia Del patio En el patio Etcétera En todas esas instancias Tenemos que reunirnos Para usar herramientas Y hacer bien Último párrafo Cuando empecé Hace un año A escribir este libro Yo estaba tristísimo Tenía Tenía muchas razones Para estar alegre Tenía muchas razones De felicidad Tengo 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 Baruj Hashem Cada día Tengo salud Estoy mentalmente claro Tengo a mis queridos padres También con buena salud Y mentalmente claros Acá conmigo Y somos compañeros De aventuras Mis dos hijos mayores Formaron unas familias Maravillosas Y tengo mis primeros Cinco nietos Que son unas de chamot Maravillosas Que me llenan de bendición Todos los días No me faltaban Y siguen sin faltarme Algunas penas desgarradoras También Y yo hace un año Todavía no sabía Qué hacer con ellas Llevaba Llevaba dos años Esto fue muy paralelo Al corona Llevaba dos años Con muchas penas Elaborándolas Y por eso Buena parte De ese trabajo personal Es lo que hice En los libros previos Pero yo hace un año Estaba fundamentalmente Muy triste Y estaba buscando Qué hacer con eso Te deseo a ti Que me estás escuchando ahora Y también en cualquiera ahora Y que con la ayuda de Hashem Vas a leer este libro Que este libro te ayude A lo que me ayudó a mí Yo completé La escritura de este libro Hace muy pocos días Y esa misma noche Sentado Acá En mi camarote Del barco pirata Conversé Con mi amigo Rabariel Don Que hoy día vive Siete pisos Abajo mío Y estábamos sentados aquí Tomando una cerveza Y le dije Tengo algo muy curioso Me doy cuenta Que aprendí a hacer algo Con el conflicto Entre lo que Me sabe a trágico Y no quiere darme permiso De ser feliz Y todas las razones Que tengo Para estar radiante No solo de gratitud Sino radiante De bendición En de alrededor mí Maravillado Del milagro cotidiano Y entonces me di cuenta Cuando escribí el prólogo El prólogo Que está al principio Del libro No el capítulo final Que se llama prólogo Cuando Creo que cuando escribí El principio Me di cuenta Que también Hacia esas cosas Que duelen Muy muy profundo Esas ausencias Que no puedan No estar Extremadamente presentes Todo el tiempo En la conciencia También para eso Escribir Sanar el alma Fue un acto de amor Y ese acto de amor Me liberó Y liberó Un enorme manantial De alegría De dentro de mí Te lo deseo También a ti A cada ti Que me esté escuchando Y me vaya a escuchar Decir esto